¡Suscríbete! La actividad para ganar medallas de Yoshinori y este tipo de cosas Han ocurrido unas cuantas... Sí, ya, digamos que Hiro también los celos, ay Dios santo Se han despertado, ha habido unas pequeñas discusiones Pero Taiga y Keita no han podido pasar por eso Y ahora de hecho van a trabajar juntos en conseguir una medalla Que Yoshinori ya se ha enterado de las cosas Porque los otros les contaron Pero bueno, Padre tiene una idea y ha sido esta Así que veamos como resulta Tienen que hacer tres pruebas en total Y creo que ya han terminado con la de Aiden O... veamos entonces Después de un corto descanso El señor Aiden se aseguró de que termine todas mis enterías exitosamente Bueno, abdominales mejor dicho, ya, decir, whatsapp Y entonces nos movimos hacia el siguiente ejercicio ¡Ah! Cada ejercicio seguía poniendo a Taiga y a mí en poses comprometidas ¡Aiden! Y no pude evitarlo excepto mirarle Creo que incluso le vi devolviéndome la mirada ¡Ay, God damn it, Keitaro! ¡God fucking damn it! Ambos estábamos tan distraídos el uno con el otro Y la actividad que el aire incómodo Que el aire incómodo de que estaba preocupado de que nunca alguna vez vino ¿Y bien? Entonces, al final... Más tarde habíamos terminado todos los ejercicios De la prueba de fuerza del señor Aiden ¡Aleluya! Vale, bien Entonces ahora habrá que pasar a la siguiente, imagino Que será de Yuri ¡Veis en él! ¡Vean, pobres! ¡Mírenlo! ¡Están exhaustos! ¡Gran ejercicio, chicos! Vuestro trabajo en equipo estaba totalmente en el punto ¿Cómo? ¿En serio? ¿Esto quiere decir que pasamos el examen o la prueba? Por supuesto Vosotros dos no estaríais sin respiración de esta manera Si no hubierais trabajado juntos Aquellos ejercicios Se aseguran de que tu compañero Hace su parte de ejercicio también Realmente encaja, Taiga Si no fuera por ti No hay manera de que podría haber terminado todos aquellos Nah, tú no fuiste demasiado malo Para un llorón Oh, antes de que lo olvidemos Se me dijo de daros a los dos Este sello de aprobación del maestro Scout ¡Gracias! ¡Yéy! ¡Adiós algo! ¡Esto es increíble! ¡Aquí tenéis! ¡Gracias! Oh, esto es... A ver, quiero ver cómo se ve ¿Hay una imagencita o algo? Hay una foto... Hay una imagen que vosotros... De vosotros dos haciendo un ejercicio ¿Qué? ¿Cuándo tú...? Wait, what? Oh, porque tendría que agarrar la cámara de Keitaros Genial, ¿cierto? Cuando vosotros dos estabais cubiertos en sudor Puedo realmente ver las curvas y los bordes de vuestros músculos ¡Para de avergonzarnos ya! ¡Ay, de verdad, Aiden! Es una... Es... Si Yuri es la Fuyoshi Aiden... Aiden es el fundashi del grupo ¡I fucking know! Aseguraos de mostrarle esto a Yoshi Como prueba de vuestro duro trabajo ¡Sí, señor! ¡Gracias de nuevo! No sé si es para lavarle, pero... Habéis vencido mi prueba Pero os sigue quedando una más para ir Vosotros, chicos, podéis encontraros con Yuri en su tienda ahora Ella tiene una actividad especial planeada para ambos ¡Sí, je, je! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡I don't wanna go! Vale, vamos, Taiga ¿Podemos saltarnos esto? ¡Please! ¡Oh, damn! Seguro ¡Oh, my God! ¡I don't wanna! ¡I don't really wanna! ¡Ah, no! ¡Hola, señorita Yuri! Estamos aquí para nuestra actividad de la medalla de trabajo en equipo ¡Oh, fuck! ¡Oh, hola, chicos! Sí, Yoshi me contó que vendríais aquí ¡Jiji! Tengo una actividad muy especial planeada para los dos ¡Oh, no, no, no! ¡Sí, sí! Solo acabemos con esto ¡Vamos, vamos! Eso no es la manera adecuada de empezar ganando esta medalla Vosotros dos deberíais ser más amigables el uno con el otro Si queréis tener éxito como una pareja ¡Yuri, maldita sea! ¿Qué? ¿De qué demonios estás siquiera hablando? ¡Ah! Verdaderamente el mundo del romance es mágico Nunca sabes con quién terminará siendo compatible Vosotros dos sois tal giro inesperado ¡Yuri, maldita sea, coño! Si todo empezase con una ira funda Y más tarde sobrellevará las diferencias del uno al otro No puedo esperar a ver cómo el resto de esta historia se desenfunderá ¡Ay, Dios, Yuri! Y tener un rol en esto... En esto está el privilegio ¡Quieta! ¡Ay, Dios, por favor, Yuri! ¡Maldita sea, coño! ¡Ya no tengo suficientes, maldita sea, para ti! ¡Para! ¿Vamos a hacer esta estúpida prueba o qué? ¡Guau! Me encanta cómo recupera la compostura en un momento En plan... ¡Oh, vale! ¡Sí! ¡Ay! ¡I can't with this woman! ¡I just can't! ¡No, no! ¡No puedo, maldita sea! ¡Me mata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí, por supuesto! El primer paso en conocer a una persona mejor Es aprender cómo estar en los zapatos de alguien más Lo cual es como es llamado este ejercicio ¿Way, what? ¿Ponerse los zapatos de otro? ¡Wow, how! ¿Y qué mejor manera de interpretar nuestro tema Que tomarlo literalmente? ¿Quieres decir cómo que se comporten como lo hacen este... O sea, que Taiga se comporte como Keitaro Y Keitaro se comporte... No, no, no... Sí, que Taiga se comporte como Keitaro Y Keitaro como Taiga ¿Qué necesitamos hacer exactamente, señorita Yuri? Por favor, espere... ¿Qué? ¡Esperamos otra cosa! ¡Intercambiar ropas el uno con el otro! ¡Oh! ¿Qué? ¡That's not! ¿Qué coño? Intercambiar ropas os mostrará a ambos exactamente cómo se siente estar en los zapatos del otro O en este caso, trajes de baño Tú lo que quieres es verle los cuerpos desnudos, pillina Keitaro aquí experimentará el prieto lado salvaje que mi querido Taiga tiene aquí mostrándose Mientras Taiga podrá sentir la fría libertad calmada del adorable Keitaro Que ha cultivado hacia su vibra ¡Qué olor tan perfecto! ¡Yo de maldita sea, joder! ¿Cómo es esto? ¿Una maldita prueba de conocimiento? ¡No sé! Debería haber sabido que esto iba a ser raro Como una mierda Voy a salir de aquí ¡Eh! ¡Espera Taiga! Si no hacemos esto, no seremos capaces de conseguir nuestra medalla ¡Espera! ¿Estás serio? Porque estoy a punto de llamar a la policía No hay ni una puñetera manera de que vaya a hacer eso Por una estúpida medalla No podemos tener una actividad normal por una vez No, es Yuri Esto es perfectamente normal Es una actividad para constituir confianza el uno con el otro Yuri, vamos a ver Eh... Colocarse en un lado y que el compañero se caiga y el otro lo recoja Eso es una actividad de confianza Que a lo mejor interpreten el papel del uno con el otro Es para constituir confianza y saber exactamente ¿Qué son las cosas malas y buenas que tiene la respectiva persona? Pero... Intercambiarse los trajes de baño ¡No es esa cosa malas! Viviendo en los zapatos de otro más e intentar mirar hacia las cosas desde su perspectiva Tú y Keitaro son polos opuestos Así que haciendo esta actividad es perfecto para atraer el equilibrio a una pareja como vosotros Es increíble que me tracen de poner lógica en intercambiar trajes de baño Pienso lo mismo que Taiga seguramente en estos momentos Está bien señorita Yuri Si Taiga no quiere quizá podamos intentar algo más para obtener su aprobación No puede ser Solo estoy siguiendo instru... Eh... Quiero decir No hay otra manera para hacer esta actividad ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oe! 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 ¿Cómo que seguir instrucciones? ¡So! ¡This is! ¡So! ¡Espera! ¿Esto no es algo que hayas planeado tú? ¿What? Naoki está muy confusa ahora mismo ¡Ah! ¡Vale! ¡Acabemos con esto de una puñetera vez! ¿Cómo será cada uno con este su respectivo traje de baño? ¡I don't know! ¡¿Qué?! ¡Entonces lo haréis?! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Supongo Vale Todo está arreglado entonces Por favor, cambiaos ahora Oh, y podéis... ¿Puedes dejar tu cámara aquí conmigo, Keitaro? La mantendré a salvo Va, va a hacer una foto también, ¿eh? ¿Este, Ned? Aquí, señorita Yuri Estaré esperando afuera ¡Divertidos! ¡No me gusta cómo suena eso, eh! ¡No me gusta cómo suena esto! Esto normalmente suele ser la situación perfecta para un momento de sucurencia Just saying Ah, estoy rodeado por idiotas pervertidos ¿Qué me vas a contar? Está bien, Taiga Piénsalo de esta manera Cuando finalmente ganemos la medalla Somos los únicos que la tendrán Así que técnicamente seremos mejores que todos los demás Aún así me encanta cómo he intentado animarlo poniendo esa lógica ¿Desde cuándo empezaste a pensar de esa manera, ah? Bueno, solo pensé que tú dirías eso ¿Qué más da? Vamos a cambiarnos Dame tus shorts y tus gafas ¿Ahora mismo? Sí ¿Quieres esa medalla o no? Vale, vale I'm in goodness Aquí tienes Taiga Pam Bueno, esto es incómodo A él realmente no le importa estar desnudo delante de mí No sé cuándo me acostumbraré a esto Oye, pues ya centrémonos, maldita sea Aquí están las mías No las rompas, ¿vale? Pagué un buen dinero por eso He entendido, mi buen señor Vale Estoy intentando muy duro de no mirar ahí abajo ¡Come on, Keitaro! Esto es tan frustrante Si intento echar una geoda, sé que él me atrapará ¿Y? ¿Vamos a hacer esto o qué? Cierto Tomaré esta esquina de aquí Esto es estúpido ¿Qué me vas a contar? ¡Ay, me in goodness! Vale, a ver Vale Salid, chicos No me tengáis esperando ¡Ay, damn it, Yuri! It seems so weird Me veo tan raro Como, estoy tan acostumbrada a ver a Taiga I don't know Como, siempre llevando eso Y ahora, ¿what? Oh, Taiga, querido Te ves tan adorable en aquellos shorts Es casi como que te has transformado en Keitaro Levanta el pelo y es perfecto Su encanto inocente y juguetón Es todo un contraste Contra tu cuerpo terso, fuerte y desgado Y hablando de Keitaro No nos tengas esperando ¡Ay, Dios! Vale ¡Ay, no! Es que Keitaro está más perver Taiga ¿Cómo respiras en este traje de baño? Está tan prieto Quiero decir, no creo que es La parte de abajo es Influencia para respirar ¡Oh, my gosh! Parece Tarzan ¡I'm sorry, pero... ¡Qué vista! Mira cómo ese prieto traje de baño Acentúa tu musculatura delgada ¡Yuri, maldito sea! ¡Tú estás deslumbrando confianza y poder! ¡Justo como Taiga! ¡Ay, Dios! Oh, a Taiga Lightset A él también le gustó Esto es vergonzoso Pero Taiga sigue mirándome Especialmente hacia mi entrepierna ¡Ay, God damn it! ¡Se que están el uno para el otro! ¡Ya! ¡Bésense! ¡It's over! Damn Supongo que verme de esta manera Le tiene más interesado Después de esta mañana Ahora vosotros dos sabéis Cómo se siente estar Dentro del uno del otro ¡Yuri, eso es una insinuación! Keitaro siente El espacio prieto de Taiga Envuelto alrededor de él Mientras que Taiga Siente a Keitaro acariciando contra él Con la brisa ¡Yuri! Esto es muy raro Es la metáfora perfecta del trabajo en equipo La verdadera esencia de esta prueba de conocimiento Pues es... Sabía que esto solo iba a ser un show de raros ¿Por qué me puse de acuerdo en esto? Deberíamos atesorar este recuerdo por siempre Y podéis mirar de regreso Cuán bien vosotros dos cooperasteis hoy Y en esa nota Conmemoremos este día momentáneo En vuestras vidas jóvenes Con... ¡Aaah! ¿Acabas? Os recompenso a los dos Con el sello de aprobación De la maestra Scout Solo mostradle esto a Yoshi Como prueba de que pasasteis mi prueba Ay, goddammit ¿No podría esto ser como los gimnasios de Pokémon o algo así En vez de pasar por esta mierda? Aquí tienes Keitaro querido Y tu cámara también Gracias señorita Yuri Supongo Keitaro puede seguir quedándose así Es que me encanta su rollo Tarzan Honestamente le queda muy bien Tratame eso No voy a dejar que nadie más vea esa foto Voy a destrozarla en pedazos No, Taiga No tendremos nuestra medalla sin ella Y además De alguna manera nos vemos bien en esta foto ¿No es así? No me digas que estás interesado en esto también No lo he negado Solo he hecho una risita Bueno, no es hasta la conclusión perfecta de las actividades de hoy Ahora estáis preparados para el desafío misterioso final de Yoshi Podéis incluso completarlo en el traje de baño del otro si queréis De ninguna manera Estos shorts son demasiado gruesos para mí Me hace estar incómodo De hecho, esto es de alguna manera demasiado prieto para mí también Puedo vagamente respirar Está bien Podéis intercambiaros de vuelta en vuestras ropas Juntos Solos ¡Yuri, maldito sea! Supongo que me adelantaré ahora, señorita Yuri Adiós, chicos Gracias por provenirme de nuevo material para mi fan ¡Yuri, maldito sea! ¡Por un finito y más allá! ¡Joder! Dios, no tengo suficientes ¡Yuri, maldita sea! ¡Para el día de hoy! ¡Ah! Oh, vosotros dos estáis de vuelta ¿Cómo fue el desafío? No quieras preguntar Acabamos de terminar las pruebas, señor Aquí están Eso debería ser Taiga ¿Por qué aparece Yoshinori? Bugs Aquí están sus sellos de aprobación Ahora denos la medalla ¡Guau! Vosotros dos, de hecho, lo hicisteis ¿Por qué se ve tan sorprendido? ¿Pensabas que la joderíamos? Sin sentido Sabía que vosotros dos podríais llegar a hacerlo desde el inicio Especialmente con Keitaro aquí siendo tu compañero ¿Qué? Asumo que todo fue bien durante la actividad Estaba preocupado de que el temperamento de Taiga aquí No tendría lo mejor de él Ya sabes cómo él puede volverse realmente hostil a veces De hecho, todo fue bien, señor ¿Estás seguro? Sabes que vosotros dos podéis siempre confiar en mí Si alguna vez tenéis conflictos o preocupaciones el uno con el otro En serio, maestro Scout Yoshi Taiga y yo nos divertimos mucho hoy No hay nada de lo que debería preocuparse Ya Eso es muy asegurador escucharlo Sé que vosotros dos tuvisteis un inicio duro en el comienzo del verano Así que estoy orgulloso de que Taiga aquí esté tomando el primer paso hacia la amistad ¿Lo quiero decir así? Me alegro de que pude presionaros junto a ese camino yo mismo Taiga está poniéndose más y más molesto con todo lo que el maestro Scout Yoshi dice Maestro Scout Yoshi, ¿es momento para el desafío misterioso ya? Nos dijo que sería la prueba final para ver si podemos ganar nuestra medalla Sí, venga En el momento Líder de gimnasio, vamos Ah, sí, es cierto Vale Así que escuchadme sin ninguna reacción violenta What is gonna be? Mi desafío misterioso era asegurarme de que ambos regresaréis hacia mí hasta el final del día después de completar las otras pruebas ¿Qué? ¡No joda! ¡Que ya iba a preparar la música de gimnasio y todo! Por... eso es, más que prueba suficiente de que vosotros dos verdaderamente os lleváis bien el uno con el otro y trabajasteis duros para llegar a la misma meta Ah, sabía que era algo estúpido Oh, entonces eso quiere decir que nosotros... Eso es cierto, es momento de que os dé a los dos vuestra recompensa por un trabajo bien hecho hoy Os presento la edición limitada ¡WALA! ¡Pero mira el estilaco! La medalla de trabajo en equipo de Camp Buddy ¡Oh, wow! ¡Mi primera medalla es una de una clase! ¡Qué genial es! Y ambos... y ambos la ganamos juntos Lo cual lo hace más especial ¿No es esto genial, Taiga? Sí, sí, supongo Esto es de hecho más elegante de lo que esperaba que sería Por supuesto, me aseguré de que el diseño sea más detallado que cualquiera de las otras que he hecho ¡Wow! Esto entonces mereció mucho la pena Si vosotros chicos empezáis coleccionando medallas y las ponéis en... En abrigo, esto será... esto definitivamente destacará ¡Gracias, señor! Por supuesto, ambos la ganasteis ¡Joo! Iba a tener preparada la música de gimnasio de gala ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Corta! 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 ¡Corta ahora! ¡It's not the fucking time! ¡It didn't have anything! ¡No, no nos dio desafío! ¡Stop! ¡Thank you! ¡Oh, Dios mío! Y eso concluye la actividad de hoy para vosotros dos Muchas gracias por ser tan buenos deportistas Y me alegro de que vosotros dos os divirtierais Vosotros dos podréis tomar un descanso por este día y regresar con vuestras vacaciones ¡Thank you! Sí, señor Me iré ahora Os veo a los dos a la hora de la cena ¡Bye, bye! ¡Ah! Gracias a Dios que terminó ¡Pobre Taiga! Ahora que tenemos nuestras medallas ¿Qué quieres hacer ahora, Taiga? Ahí vas preguntándome de nuevo No puedes decidir sin mi ayuda Tú sabes que estoy bien con cualquier cosa Bueno, con cualquier cosa... ¡No diría eso, eh! Tú dices que no te importa nada Pero cualquier cosa que... En cualquier momento que elijo algo Tú te pones molesto ¡Ey! ¡Eso no es! Supongo que eso es una de las cosas que aprendí De mi semana Quedándome contigo ¡Eso es en serio la única cosa que aprendiste, tonto! ¡Wow! ¡Wow! Taiga parece como que está de buen humor ¿Puedes decirlo de veras? Esto podría ser el mejor momento Para intentar poder hacer que se abra conmigo más ¡Oh! Relajémonos Caminemos por la orilla Vayamos a agarrar algo de cenar Vayamos a ver la puesta de sol Ok, ok De nuevo tendré que ir con este... Revisando ¿Cómo no? Que es lo mejor Para... La ruta Why the hell not I'm so fucking sorry I'm so sorry Bueno, a ver A ver, que por cierto hay un temilla ahora que lo pienso que no os comenté Solo comenté una cosilla guapa que pregunto y demás Bueno, pregunto, sí, en cierto momento pregunto en el anterior episodio Le comenté y no pude todavía ir por el vídeo y demás Pero el actor de doblaje de Taiga ¡Wow! Es súper bueno y es uno de los detalles que había comentado And... It's so fucking good Es realmente bueno y parece que le gustó tanto este proyecto Que incluso en su canal de YouTube Hizo una cover del tema principal de Camp Buddy Lo cual es como... ¡Wow! Really? No, como... No sé qué decir Como que es genial It's cool O sea, es realmente guay cuando ves este... Alguien así tomándose tan en serio un proyecto Y que lo esté disfrutando tanto Así que probablemente si no hay nada También aparte en este episodio de escenita I don't fucking know Si no hay nada a lo mejor dejaré un comentario fijado para la cover si queréis verla Porque así aparte también esa personita la puede ver No me dio tiempo en su momento Hubo muchas cosas que estuve haciendo y se me pasó por completo I'm so sorry Pero espero que al menos ahora sí Vale Entonces a ver Ya tengo aquí Sí, recuerda Now Esto es para pasivo activo Vale La opción La mejor opción para el tema de si quieres que sea pasivo taiga Al parecer Lo que quiero hacer es ir a ver la puesta de sol Why that doesn't surprise me Y ahora veamos Este... Para lo que queremos nosotros Que es activo Es ir a relajarnos a alguna otra parte Que es la mejor opción para eso Ok Ah, no Ay Damn I felt that Fuck Hey Taiga ¿Quieres ir a relajarte a alguna otra parte? Sí, eso suena bien ¿Ah? ¿En serio? No esperaba que diría sí tan rápido Bueno, después de todo lo que hicimos hoy Supongo que me gustaría algo de tiempo para relajarme ¿A quién no? O sea ¿A quién fucking no? Sí, eso es lo que pensaba también Vale Vamos entonces Sí Ay, pero qué bonitos Qué bonito Ya ha presentado una parejita Y ya se ha hecho de tarde Ajá Wow Ah, se da el doblaje aquí ya Va a ser una escenita en ton Ok, siguen molestándome que el doblaje se escucha muy muy bajito A pesar de que le tengo al máximo I don't fucking get it Wow La puesta de sol aquí es realmente hermosa Esto es una genial manera de terminar el día ¿No es así? Sí Sé que esto podría sonar cursi Pero Realmente me divertí pasando todo el día contigo Realmente tenías que añadir esa proclamación Bueno, odias escuchar aquella clase de cosas Así que tenía que asegurarme Tonto Oh no, qué cute Espera Taiga está sonriendo Supongo que me divertí también Oh my god Me alegro de que lo hicieras Realmente quería que disfrutáramos de nuestro día juntos Esa es la cosa que no entiendo de ti Oh wow Este va a ser un momento para abrirse Por fin ¿Por qué intentas tan duro llevarte bien conmigo Cuando todo lo que hago es gritarte Y presionarte? Oh Ok, 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 ok Tenemos que dar una buena respuesta también El día está a punto de terminar So Después de este largo día Así que tenemos que aprovecharlo bien Ok La mejor opción para el caso de pasivo es Quiero acercarme más a ti Esta Pero lo que buscamos nosotros es Ah, esta Sé que haces las cosas por una razón Ok, ok Y de hecho tal vez este diría yo Realmente eso Como yo en persona hacía Taiga Creo que sería una de las cosas que le diría Como Sé que haces todo esto por una razón No lo está haciendo todo por en plan Oh, random Y ese tipo de cosas Everything's for a reason So I just don't know Vamos a Vamos a ello pues Vamos Bueno Siempre he pensado que tú hacías todo por una razón Incluso si las cosas estaban tensas entre nosotros por la mayor parte del campamento Sentía que había algo más en ello Tú tenías razón cuando me dijiste que no te conocen Que no sé tanto sobre ti, pero A la vez que he pasado más tiempo contigo He sido capaz de entenderte mejor Eso es por lo que voy a seguir intentando mi mejor posible para ganar tu confianza Oh ¿Sabes qué? De alguna manera tiene sentido porque a todos le gustas Tú eres molesto y persistente Pero eso podría ser la mejor cosa sobre ti ¿Qué? Taiga Eso es la cosa más dulce que alguna vez me has dicho Lo cual es un poco triste No es nada Qué étaro Oh Tú no me has llamado por mi nombre desde el Sportfest Hostia, es verdad Tú solo me has llamado un idiota o un tonto desde que me mudé Y siempre me pregunté si realmente lo decías en serio Sabía que ibas a hacer un gran asunto de esto Oh, come on Supongo que no soy el único que se pone así de cursi ¿Ah? ¿Papararías eso ya? Estás matando el humor Oh, come on No puedo evitarlo Estaba realmente preocupado de que no nos divertiríamos hoy Después de lo que sucedió esta mañana ¿Ah? ¿Qué sucedió esta mañana? Mierda Eso se dejó pasar No puedo arruinar mi primera buena conversación con Taiga Ay, God Debería que hay tarot Pero ¿Cómo? ¿Cómo él? ¿Cómo él puede confiar en mí si no soy honesto con él? Ah, damn Ese compa no lo sabe pero ya está muerto Ey, estoy hablando contigo ¿Qué quisiste decir exactamente? Ah, puede que haya visto cosas indecentes y privadas Que no debería haber hecho Taiga Sorry Ok, no, 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 no Vale Esta es la penúltima decisión de hecho de este día So Ok Vale, vale, vale Vamos a llevar las cosas con calma A ver Este La mejor decisión para pasivos De alguna manera te vi afuera Oh, damn Ah, bueno De todas maneras tengo que decidir las dos Las dos son ambas para lo mismo Y es la mejor opción Oh Oh, this is gonna be awkward This is gonna be awkward Bueno, en fin Eh, I'm sorry Bueno, honestamente no tenía intención de espiarte Pero Cuando estaba buscándote después de que desperté De alguna manera vi lo que hiciste afuera Oh, damn Oh, damn Estamos más Estamos más que recontra muertos Estamos muertos Tú estabas detrás de un árbol Y tú Oh, damn Estamos recontra muertos Vamos a morir muy jóvenes Que Ni siquiera lo digas Ok, no, sorry, sorry Sorry, sorry Mierda Realmente viste eso Lo juro No tenía intención Bueno Bueno, fue tu culpa que hice eso en primer lugar ¿Es eso por lo que te escuché decir mi nombre cuando estabas haciéndolo? Eso no es Ay, fuck Esto es Yo lo voy a recontra matar, wey Ey Tú eres igual de malo No creas que no me he dado cuenta de lo puñeteramente árdido que actúas alrededor de mí ¿Qué? ¿No sabes? Joder, Keitaro Contigo se nota un huevo No es como que ¿Sabes? Oculte El momento en el que te atrapé Mirándome en la ducha Sabía que estabas tramando algo Y tú sigues robándome miradas Desde que llegamos a la playa ¿Sabes qué? Keitaro en esto Taiga tiene toda la razón Como tu mierda de accidente cuando estábamos jugando al voleibol O cuando tú me abrazaste con tu maldita erección la última noche Incluso hoy cuando hicimos aquellas estúpidas pruebas Tú seguías actuando raro Tú sobre reaccionas a todo Y siempre te quedas pensativo con esa estúpida mirada en tu rostro Es bastante emotivo Taiga tiene razón I'm not gonna lie No voy a negarlo Tienes toda la fucking razón Keitaro Se te nota un puto huevo Estoy tan avergonzado Lo juro Taiga No soy un raro Lo siento si todas aquellas cosas te molestaron ¿Quién dijo que estaba molesto? Podría importarme menos si eres un pervertido ¿En serio? Pero realmente eres estúpido a veces Y me arrastras hacia ello ¿No sabes lo frustrante y lo vergonzoso que es eso? ¿Estás avergonzado? ¿Cómo no podría estarlo? Me excité tan bien Justo como todos los demás Siento como que la fastidié En un día perfectamente genial contigo Sigo teniendo estas urgencias alrededor de ti Y estoy intentando realmente duro para controlarlas Pero solo no puedo parar de pensar sobre hacerlo contigo ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué? 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 No voy a repetir lo que dije Me estoy perdiendo gente Apuesto que incluso ahora Estás pensando sobre un montón de cosas sucias Que quieres hacer conmigo Estoy de humor ahora mismo Así que divirtámonos un poco Espera, espera, espera ¿Qué? 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 Ok, 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 ok Supongo que en este caso ya sabéis dónde encontrarme En el comentario fijado siempre podéis encontrar La wea para ver perfectamente La reacción a la escena But Not here Ok, por fin Estamos de aquí de regreso con Canva de nuevo La escena No sé cómo quedarme Esperaba en parte algo peor Si tengo que ser honesta ¿Cómo? No sé cómo decirlo Teniendo en cuenta lo que me había dicho la gente Esperaba algo un poco mejor Como si se ve por así decirlo Un poco más de dominancia por Taiga Porque da Evidentemente Pero diría que es a lo estilo Joichi Honestamente Si tuviera que ponerlo de una manera En el sentido de Joichi también Las primeras veces estando con él No era muy cuidadoso tampoco Con ese tipo de cosas Él solamente estaba interesado en el sexo Porque da Y así Y Taiga diría que Sentí técnicamente lo mismo Que era más o menos de lo que iba eso Más que nada Honestamente he visto cosas peores En lo que es referente a Semes dominantes En un sentido de Yo lo que odio es técnicamente Cuando hacen Cosas Realmente dolorosas Que no apruebo igualmente De que Fuera Pam Así de repente De golpe Con Keitaro En la segunda parte It didn't like that Realmente no me gustó eso But Could be worse Podría ser Mucho Mucho peor Todavía O sea He visto puñeteras Cosas peores Si creen que eso es peor Ustedes no han visto Realmente Juegos como los de Nitro Plus Chiral En ese sentido ¿Eh? Realmente no Los finales malos Y demás Hay algunas cosas Que realmente Puede hacer Que te pongas De muy mala Hostia Entonces Just saying Solo voy a decir eso ¿Eh? Vamos a ver si ya terminamos Este día Que ha sido El más largo Por ahora de la ruta Todo limpio Acabo de terminar Limpiándome aquí también Es una cosa buena Que estemos justo Por el agua ¿Eh? Si Tu hiciste un desastre Eh, eh ¿Tú también? Fue divertido Aún así Tú no fuiste Malo para nada Keitaro Tú Tú también Taiga Tonto Ahí vas de nuevo Llamándome eso En cualquier momento Que te elogio Bueno Lo eres ¿No es así? Oh Oh Acabo de darme cuenta Aún así Alguien podría fácilmente Habernos Haber visto Lo que acabamos de hacer Nah No hay acosadores Como tú ¿Ah? De cualquier manera Tenemos que regresar Al lugar de acampada O nos congelaremos Hasta la muerte aquí Oh sí Deberíamos cambiarnos Y tomar algo Para cenar también Buena idea Estoy hambriento Después de eso ¿Quién no? ¿Quién no? Ah Ahí estáis los dos Me estaba preguntando A dónde fuisteis Cosillas Cosillas Solo fuimos a ver La puesta de sol Señor Oh No es eso No es hermoso Aquí fuera Eso es bueno Escucharlo Llegáis justo A tiempo Para cenar También Vamos a tener Una barbacoa Esta noche ¡Ley! Genial Venga Keitaro Va Ah Ah Espera un momento Los dos Ah ¿Qué quieres ahora? Bueno Estaba pensando Sobre lo exitoso Que fue la actividad De hoy Especialmente La tarea Que os di a ambos Decidí celebrar Mi Eh Decidí celebrarlo Artesanando Algo extra especial Para ambos ¿No nos diste ya Una medalla? Sí Pero vosotros dos Siempre podéis Llevar esto Como un recordatorio Del vínculo Que desarrollasteis hoy Aquí Taiga y Keitaro Agua Oh Vuestros propios Brazaletes De la amistad Oh This is cute Wow Wow Eso es tan genial Maestro Scout Yoshi Me alegro de que os gusten Ha sido una tradición Hacer estos Por los últimos años Ambos son estilosos Y durables También Así que por favor Sentíos libres De llevarlos Todo el tiempo Será la cosa perfecta Para simbolizar La constituyente amistad De los dos Aquí Taiga Déjame solo ponerte Atrás ¿Qué? 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 ¿Por qué nos darías Esta mierda? ¿Qué ocurre Taiga? ¿Te gustaba cuando Di algo como esto Hacia ti Y quieran El último año? Oh Damn ¿Qué? ¿Quieran? Oh ¿Por qué coño Haría esto? Estúpido maestro Scout Tú eres lo peor Taiga Taiga Oh Claro Ah Maestro Scout Yoshi Estoy seguro De que él no tenía Intent... Él no No quería decir Lo que él dijo Lo sé Probablemente Solo le atrapé De mal humor Si le hace sentir mejor Puedo mantener Los brazaletes Señor Ah Sí Keitaro Eso sería una buena idea Ah Aquí Gracias por guardarlo De mi parte Cuidare de ello Señor Realmente aprecio El regalo Realmente eres Demasiado amable Keitaro I know Right Y no tiene que Preocuparse por Taiga Tanto señor Me aseguraré De que él No se está sintiendo Deprimido Tu determinación Es verdaderamente Admirable Keitaro Tú de nuevo Me inspiras Para ser un mejor Maestro Scout Me aseguraré De continuar Mis esfuerzos Con Taiga Tendré que intentar Cada aproximación Que pueda Para asegurar Su desarrollo Gracias de nuevo Keitaro Ahora por favor Ve a cenar Sí señor Iré a cambiarme Invitaré a Taiga También Por supuesto Oh Ouch Oh Taiga No está aquí Supongo que estos Brazaletes Realmente le hicieron Deprimirse Especialmente Cuando el maestro Scout Yoshi Mencionó a Kieran Me hace realmente Preguntarme Por qué Sería mejor Que solo me cambiara Y buscara por Taiga What Oh Es la mochila De Taiga Ah como no Vamos a espiar De nuevo Creo que puedo Ver su diario Ahí también Así que lo trajo Con él En este viaje Yo Realmente No debería Leerlo de nuevo Taiga Podría estar De regreso Aquí en cualquier Minuto Pero de nuevo Quizá averiguaré Lo que hizo Que Taiga Se molestara Tanto Sobre el último Año Y quieran Y mientras Él no lo averigüe Entonces está bien ¿Cierto? No Va contra la intimidad Keitaro Que no piensas En esas cosas Ay No puedo evitarlo Tengo demasiada Curiosidad God damn Y yo Pero no por eso Voy a molestar A la intimidad De otras personas Solo leeré un poco Y permaneceré alerta Si alguien regresa Veamos ¿Dónde lo dejé? Ay Damn it Keitaro I really want to hit you Atención Scouts Vamos a estar Dirigiéndonos A nuestro primer Viaje de acampada Hoy Así que por favor Poneos en equipos Con vuestros Respetivos Miembros de cabaña Sé que la mayoría De vosotros aquí Siguen siendo nuevos En Camp Buddy Así que por favor Usad esta oportunidad Para hacer algunos Nuevos amigos Hey chicos Mi nombre es Taiga Tengamos todos Un rato genial Wow Han sido Solo tres días Y tú ya has hecho Un montón de nuevos amigos ¿Ah? Hey Jejeje Si Es realmente bueno Estar en alguna parte Donde puedo salir Con gente diferente De esta manera Todo el tiempo No te olvides De presentarme Algunos de ellos ¿Vale? Quiero hacer amigos También Si, si No te preocupes Lo haré Seguimos siendo nuevos Aquí Así que Solo toma algo De tiempo Hmm Ahí Creo que eso Lo hace para la tienda Seguimos Estamos todo listo Lento Taiga No tienes que ir tan rápido Pero todos ya Se están reuniendo Quieran No quiero faltar A toda la diversión Si, si pero Yyyy ¿Cómo te atreves A llamarme Si Pisi? Eso es tan No fabuloso Oh Edward Ya le echaba de menos Che Ve de vuelta A jugar Con tus muñecas Bar-Barbie Atrás Insolentes Insolentes Vidas inferiores Tal amenaza física Es verdaderamente Barbárica ¿Qué fue eso? Tú y tu amigo Nerd Ya realmente Vais a conseguirlo Aquellos dos Están en problemas Venga Tenemos que ayudarlos No, no sé Realmente no es De nuestros asuntos ¿En serio? No voy a solo quedarme aquí Y ver a alguien Siendo golpeado Tú puedes quedarte aquí Si quieres Pero voy a ayudar Taiga Awww Joder El Taiga del pasado Era muy Muy diferente Guau Así que eso es como Guau Tengo tantas dudas Y tantas preguntas En serio Guau Tengo tantas dudas 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 Tengo tantas dudas